Con una visión en el alma nacemos todos A buscar luz en el alma como un hacedor Alcanta la tierra verde, alcanta madre de la mente Alcanta el espíritu en la tierra, hecho árbol, hecho gente Con una visión en el alma nacemos todos A buscar luz en el alma como un hacedor Por eso canta, canta la tierra verde, madre de la mente Canta la tierra verde, madre de la mente A buscar luz en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor En una visión en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor A buscar luz en el alma como un hacedor Gracias.